El gobierno de la Ciudad de México inició la primera etapa de la modernización de la línea 1 del metro, el 11 de julio del 2022 con una inversión histórica de 37 mil millones de pesos que comprende todo el proyecto. Por lo que el 28 de febrero del 2023 se informó la conclusión de la obra civil de la modernización del primer tramo de la línea 1 que va de Pantitlán Asalto del Agua. Así que ahora el sistema de transporte colectivo y el consorcio de las 24 empresas involucrados en los trabajos encabezado por la compañía china CRRC, procederán con las pruebas de los sistemas eléctricos, electrónicos, de vías, telecomunicaciones y señalización, posteriormente se realizarán las pruebas dinámicas con los trenes, para que a finales de mayo del 2023 entre en servicio el primer tramo de Pantitlán Asalto del Agua. De acuerdo con las autoridades capitalinas los trabajos de la modernización consistieron en la rehabilitación de las vías, la barra guía, colocación del nuevo balasto, se arreglaron todas las filtraciones de agua, se construyeron nuevos cárcamos para evitar inundaciones y se realizó un nuevo sistema de drenaje. Asimismo también se intervinieron en las estaciones, como la renovación de manera integral con 9 taquillas, 10 elevadores, más de 2.000 lámparas LED y guías táctiles. Además se rehabilitaron y sellaron los muros de túnel exterior como interior de las estaciones, y se han reparado más de 1.000 filtraciones y 600 afectaciones correspondientes a 1.500 metros cuadrados. En el evento de la entrega de obra civil de la nueva línea 1 en su primera etapa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, indicó que el paso siguiente es el inicio de las pruebas con el cableado de algunos sistemas que tienen que colocarse. Además de las pruebas de los primeros 10 trenes del metro que ya circulaban en la línea, ya que se hicieron adecuaciones en el software para que funcionen con el nuevo sistema de seguimiento y control de trenes llamado CBTC, uno de los más modernos del mundo en el sector ferroviario. Cabe mencionar que en marzo se va a iniciar la segunda etapa de la modernización de la línea 1 correspondientes a las estaciones de Balderas a observatorio para concluir todo el proyecto a finales del 2023, con la operación de los 29 trenes nuevos modelo NM22 de origen chino, más los 10 trenes NM16 comprados en 2016 que están siendo actualizados para dar servicio en esta ruta. Trabajamos en la construcción de la nueva línea 1 del metro. Tras 53 años en servicio, la modernización de la línea 1 se planteó con base en los estudios técnicos de la empresa Sistra, realizados en 2014, en los que se dictaminó la obsolescencia de los sistemas de vías, trenes, pilotaje automático y señalización. Sería hasta el inicio de la presente administración cuando se diseñó el proyecto de modernización integral bajo el esquema de obra pública financiada, con un valor total de 37 mil millones de pesos. Los dictámenes del deterioro, fatiga, desgaste, filtraciones, corrosión, la obsolescencia tecnológica evidenciaron las afectaciones en los elementos de la vía en muros de túneles, red hidráulica, locales técnicos e infraestructura de cableado, equipos de señalización y pilotaje automático. Es una tarea de alta complejidad logística por el volumen de materiales a retirar. En el periodo que va de julio del 2022 a febrero del 2023, se retiraron todos los sistemas de vías y se vaciaron los túneles por completo y se rehabilitaron con un millón de litros de recubrimiento e impermeabilizante. Se atendieron 1.100 filtraciones. En tiempo récord, se instalaron los nuevos sistemas de vías con materiales más durables y resistentes al paso de los trenes. Para evitar el desgaste provocado por filtraciones de agua hacia las vías y estaciones, se crearon 3 nuevos cárcamos y se reforzaron 10 ya existentes. A su vez, se actualizan servidores, procesadores y software en 11 locales técnicos y la red de cableado y fibra óptica para telecomunicaciones y señalización. Además, se remodelaron 6 estaciones en las que se implementaron 10 elevadores para el acceso universal a usuarios. Con la entrega de la obra civil y de vías, la nueva Línea 1 avanza en el proceso de instalación de los sistemas de control y operación, pruebas y puesta en servicio. Serán 10 convoyes de reciente adquisición que ya operaban en la Línea 1 los que entrarán en servicio mediante su adaptación al nuevo sistema de control y seguimiento denominado CBTC, el más moderno a nivel mundial. Agradecemos la comprensión de los usuarios por su colaboración en esta obra sin precedentes, pensada para reducir sus tiempos de trayecto con confiabilidad y seguridad. Gracias al servicio de apoyo de la red de movilidad integrada y a la colaboración de los trabajadores del Metro. Seguimos trabajando. Esta es la modernización integral de la nueva Línea 1 del Metro. La Universidad de Medio Luna es muy importante para reducir crónica. Esta es la literatura de transporte y recuperación. Esta es la propiedad con un espacio Fauciano de refug Mercier. Hoy queremos informar de la conclusión de los trabajos de obra civil en el tramo Zaragoza-Isabela Católica, así como algunas actividades adicionales correspondientes a esta primera fase. Sistema de vía. En cuanto a este sistema, la sustitución ha sido al 100% con nuevos materiales de mayor durabilidad y mejores tecnologías. Esto incluyó, como mencioné anteriormente, el retiro-sustitución de 90.000 toneladas de balasto por uno de mejores condiciones, la sustitución de 40.000 metros de riel, 40.000 metros de pista, 40.000 metros de barra guía. Se sustituyeron los anteriores durmientes deteriorados de madera por 50.000, 55.000 nuevos durmientes de concreto, así como la colocación de 29.000 nuevos aisladores para barra guía. Por respecto a los aparatos de vía, en esta fase de la nueva Línea 1 se adquirieron 24 aparatos de cambio de vía, de nueva tecnología y mayor durabilidad, que incluye piezas de aleaciones especiales, durmientes de grandes dimensiones y con geometrías específicas diseñadas especialmente para la Línea 1, entre otras características. Quiero señalar que de estos 24 aparatos de vía que corresponden al tramo de Isabela Católica a la estación Zaragoza, se incluyen los nueve aparatos de vía restantes que corresponden a la zona de maniobras de la terminal Pantitlán, ya se encuentran en México y serán instalados en las próximas semanas. Esta situación, la instalación de estos aparatos en la zona de maniobras de Pantitlán, no será obstáculo para llevar a cabo las diferentes pruebas que iniciaremos próximamente. Referente a cárcamos y drenaje, se construyeron y equiparon tres nuevos cárcamos de 30.000 litros cada uno en las estaciones Moctezuma, Candelaria y Zaragoza. Asimismo, se hizo la reparación y reforzamiento de 10 cárcamos existentes en estaciones y en cuanto al sistema de drenaje, se sustituyeron 22 kilómetros de tubería de drenaje y registros por materiales de mayor durabilidad. La rehabilitación del túnel. En cuanto a los muros del túnel, se realizó el sellado o canalización de más de 1.100 filtraciones. Igualmente, se hizo la inyección de más de un millón de litros de lodo fraguante que funciona como impermeabilizante del túnel en las zonas de mayor humedad. Se repararon 1.500 metros cuadrados y se aplicó recubrimiento de impermeabilización en más de 50.000 metros cuadrados. Durante el proceso de los trabajos de vía, con el retiro e ingreso de grandes volúmenes y dimensiones de materiales y maquinarias, se desportillaron algunos tramos de andén cercanos a la vía. Estos actualmente están en el proceso de reparación. Sistemas de baja tensión, tracción, señalización, seguimiento y control de trenes, CBTC, telecomunicaciones y mando centralizado. Para albergar el cable correspondiente a todos estos sistemas, se han instalado 96 kilómetros de charolas en el túnel y 46 kilómetros en estaciones, así como 16 tableros eléctricos de media tensión. Se estima que el cableado total correspondiente a estos sistemas supera los 1.800 kilómetros, de los cuales ya llevamos instalados cerca del 50%. Para la protección de la red de energía eléctrica y equipos, a lo largo de los 11 kilómetros, se ha instalado un sistema de tierras conformado por 200 pozos con el equipamiento requerido. Sistema de telecomunicaciones. En cuanto a este sistema, cabe señalar que incluye una red de fibra óptica de 126 kilómetros y un sistema de cables radiantes que funciona como antena de 40 kilómetros de longitud, permitiendo la comunicación con trenes. En ambos casos, el avance es del 40%. Locales técnicos. Se hizo la rehabilitación de más de 3.000 metros cuadrados de 11 locales técnicos que albergarán los sistemas de telecomunicaciones y control y se les dotó de un sistema eficiente de aire acondicionado para garantizar el óptimo desempeño de los equipos. Remodelación de estaciones. Se llevó a cabo la remodelación de seis estaciones, esta es una de ellas, incluyendo la instalación de 10 nuevos elevadores, con lo cual tendremos en este primer tramo de la nueva línea 1, por primera vez, accesibilidad universal para personas con discapacidad. La remodelación incluyó la sustitución de 20.000 metros cuadrados de pisos, la rehabilitación de muros con mármol, mamparas y plafones, la instalación de 2.500 lámparas LED y la renovación de nuevas taquillas, oficinas diversas para trabajadores, así como la señaléctica y guía táctil. Cabe señalar que la terminal Pantitlán de la nueva línea 1, utilizada como zona de maniobras para el ingreso, salida y traslado de grandes volúmenes de materiales, equipos y maquinaria de gran dimensión, no ha podido ser intervenida hasta la conclusión de estos trabajos de obra civil que hoy anunciamos y actualmente está en proceso de rehabilitación. Hablaré brevemente de los trenes. En lo relativo a los 29 nuevos trenes, informar que 5 de ellos están en proceso de ensamblaje en la planta de Querétaro, construidas profesamente para eso, con participación de mano de obra mexicana y trabajadores del Metro. Y 4 de ellos ya están en nuestro taller del Rosario. Es decir, ya hay 9 de los 29 trenes ya en México y seguirán llegando semana a semana. Para el inicio de la operación de la fase 1 de la línea 1, que se llevará a cabo entre el tramo Pantitlán y Pino Suárez, se está en proceso de incorporación del sistema de control y seguimiento de trenes del CBTC a los 10 trenes de reciente adquisición. Dos, tres años de estar en uso en la línea 1, se le está dotando del nuevo sistema de control CBTC. En resumen, lo que hoy informamos es la conclusión de la obra civil de las instalaciones del sistema de vía, la reparación de muros, locales técnicos, eliminación de filtraciones, renovación y mejoramiento de cárcamos y drenaje, remodelación y adecuación de estaciones, asimismo, la instalación de charolas y avance importante en el cableado de túneles y estaciones para los sistemas de fracción, alumbrado, baja tensión, telecomunicaciones y videovigilancia. ¿Qué viene adelante? Concluido lo señalado anteriormente, iniciaremos de inmediato la etapa de pruebas de los diferentes sistemas, lo cual nos llevará varias semanas dada la diversidad y complejidad de los sistemas. Esto sucede así en todos los sistemas de metros o todos los sistemas ferroviarios del mundo. Se debe cumplir con procedimientos y normas estrictas que garanticen la seguridad y confiabilidad de los sistemas. Por un lado, se trabajará en la configuración, ajustes y puestos en servicio de los sistemas eléctricos, electrónicos y electromecánicos, incluida la red de fibra óptica y la de telecomunicaciones LTE, así como la instalación de sistemas de señalización y del sistema de control y seguimiento de trenes CBTC. Simultáneamente y en paralelo, llevaremos a cabo pruebas de funcionamiento con trenes que incluyen verificación del paso de estos por toda la nueva vía, pruebas del sistema de tracción, pruebas de las redes LTE y de fibra óptica, pruebas de funcionamiento del sistema de control y seguimiento de trenes. En una primera fase, estaremos haciendo pruebas con un solo tren por varias semanas, verificando los diferentes sistemas. Una vez concluido satisfactoriamente esta fase, se integran tres trenes para esta verificación simultánea y finalmente iniciaremos prueba en vacío con los 10 trenes y equipados con el nuevo sistema de control y seguimiento de trenes. Una vez concluidos debidamente los procesos de verificación, se realizará una auditoría independiente de seguridad que garantice estar en condiciones de seguridad y confiabilidad para el servicio de nuestros usuarios en el primer tramo de la nueva Línea 1. Se estima que esto sucederá a finales de mayo. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de Internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.